A pesar de que a lo largo de toda la Panamericana Norte hay paraderos establecidos, los buses dejan y recogen pasajeros en cualquier punto, fomentando el desorden. Es de importancia saber que según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 40% de los automóviles en Lima han chocado. Ante esta situación, salimos a las calles para saber cuál es la realidad que se vive en nuestras pistas. Esta estación no hay manera de la pista, el paradero es allá. Sí, ahorita es el camino. ¿Por qué para aquí si no es paradero? Señor, esto no es un paradero. Hay que irse ahí para él, mira, hay que irse para él. Está allá, está por acá. Está dejando a la gente en medio de la pista y ni siquiera es paradero. A pesar de que en este lugar hay una señalización que indica que el paradero está prohibido, las personas siguen tomando su bus aquí. No es paradero. No es paradero. ¿Y por qué para aquí? Vamos, vamos. Señor, esto no es un paradero. Mira, sigue subiendo. Según el Sistema de Administración Tributaria de Lima, incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido y el acceso restringido conllevaría a una multa grave, al igual que estacionarse en zonas prohibidas. Este lugar de aquí no es un paradero, es más, dice prohibido estacionarse, prohibido paradero. ¿Qué es un paradero aquí? Estoy esperado, es que no me va a pagar. Pero esto, y está muy cerca además del cruce de peatones, esto es una multa ya, esto es una multa grave porque pone en riesgo a las personas que están pasando, igual. Pero esto no solo sería por parte de los conductores, sino también de los peatones imprudentes que toman su bus en cualquier otro punto. ¿Qué dice paradero prohibido? ¿Por qué espera su carro aquí a pesar de que dice que no está permitido? Que ha demostrado una vez más que el desorden vial en nuestra ciudad es responsabilidad también de los peatones.